Retira al competidor número 6, Thunder, Me2. Antela por el lado de la pista del 9, muy abierto el 16, entramos el 10, abrigados, tablas hacen correr 7 y 5 que emparejan y superan. Descontado de los primeros metros, el 7 les tira cuerpo de ventaja al número 5 que lo hace junto a la empalizada, el pescuezo por fuera queda el número 9, a cuerpo y medio abierto el 16A, abrigados, tablas, gana terreno el 2, más atrás el 10, el 14, el 3, el 12, junto al 16, más atrás el 13, cierra la marcha el competidor número 8, van a enfrentar los 1.100 metros y el 7 les tira dos cuerpos y medio de ventaja, ahora el número 5, este precede por cuerpo y medio el 16A, la cabeza por dentro queda el 2, a 4 largos lo hacen el 9, a 2 cuerpos y medio el 10, al pescuezo el 3, más atrás quedan 12 y 16, por dentro lo hace el 13, el 14, sigue cerrando la marcha desconectado el 8, van a enfrentar los 800 y el 7 ahora con un cuerpo de ventaja sobre el 5 que rápido sale a buscar el puntero, a 4 cuerpos y medio lo hace el 16A por fuera, un cuerpo por dentro el 2, a 3 largos lo hace el número 3 por fuera el 10, más atrás el 13, el 16, el 9, el 14, el 12, a un cuerpo el 8 que sigue cerrando la marcha en los 500, el 7 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, se viene arrimando desde el fondo y abierto el 16A, más atrás que en el 10, el 3, el 2 y el 13, pisaron la recta final, el 7 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 5 que insiste y vuelve, a varios cuerpos lo hacen el 3, el 16A y entramos el 10, 200 metros, el 5 emparezca la posición del puntero del número 7 y le saca pequeñas ventajas desde el fondo, se arriman a pareados, 3 y 10, muy abierto el 16A, 120 metros finales, el 5 con ventajas sobre el 7, busca el segundo lugar, el 10 más atrás el 3 y el 16A, pocos metros, 5 con ventajas apreciables, sobre 7, 10, 3, 16A y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!